Tenía muy lindas canciones Marisole, no solamente esta del profesor, sino que también se recuerdan el gato negro con la cola azul. Varias canciones de adolescente, porque ella era prácticamente una casi niña adolescente, compitiendo en aquellos años en edad con Gloria Benavides, la gotita. Bonitas canciones, estamos recordando aquí en personajes de la nueva ola chilena en su capítulo 31. Seguimos con los recuerdos de los estudiantes, de los amores, amores jóvenes, amores infantiles, amores platónicos. Como decíamos anteriormente, la que se enamoraba de la profesora o del profesor. La mayoría naturalmente un amor imposible, especialmente cuando eran pequeños, en la preparatoria o en la básica. Pero en la enseñanza media o en las humanidades, más de alguno de estos enamoramientos se transformó en matrimonio. Si alguno de ustedes vivió un romance con un profesor, cuéntenos. Y si además de ese romance, terminó casándose con ese profesor, tanto mejor. Esperamos sus comentarios, sus anécdotas. Cuando nosotros éramos pequeños, las clases comenzaban la primera semana de marzo y terminaban la primera semana de diciembre. Todo en un calendario casi perfecto. Teníamos un feriado largo para Semana Santa y las vacaciones de invierno en las dos últimas semanas de julio. La mejor planificación. El día lunes se realizaba inicio de actividades donde se formaban todos los cursos y cantábamos el himno nacional fuerte y con orgullo. Y las fiestas patrias se celebraban el mismo día y si era domingo comenzaban el viernes para celebrar aún mejor. Todo ordenado. Ahora todo sufre cambios. Todo está sujeto al momento. Todo sujeto a las huelgas, a las marchas, a la disconformidad, a la falta de acuerdos, a tanta cosa. Por eso muchos dicen que todo tiempo pasado fue mejor. Y parece que en muchos aspectos eso es verdad. Escuchemos ahora a una de las buenamosas de aquellos años que se mantiene vigente todavía, actuando especialmente en el sector de la quinta región. Miriam Luz cantando la canción Banco de Colegio. Hoy ya no me tienes más, curso seguro. Banco de Colegio. Banco de Colegio. Hoy te nombro a ti, por tener grabados, tu nombre es el mío. El suyo comienza, comienza con I, el mío comienza, comienza con M. Amorcito mío, hoy soy tan feliz, pues en ese banco yo te conocí. Banco de Colegio, no te olvidaré, junto con mi amor te recordaré. Banco de Colegio. Hoy te nombro a ti, por tener grabados, tu nombre es el mío. El suyo comienza, comienza con I, el mío comienza, comienza con M. Amorcito mío, hoy soy tan feliz, pues en ese banco yo te conocí. Banco de Colegio, no te olvidaré, junto con mi amor te recordaré. Junto con mi amor te recordaré, junto con mi amor te recordaré. Junto con mi amor... Gracias.